¡Esta, mi hermana! Esa es mucha trapera sucia que hay. Mira, acá traigo más. Trae que lo que amanecí, güey, con ganas de lavar. Esta lavadora es la buena, yo. La ropa le queda impecable. Y miren esta lavadora último, jodero. Miren, una batea. No, y para los que dicen que somos niñas pubis, bueno, yo no sé si seremos pubis, pero nosotros lavamos en batea. Y con mandú, con los mastros de mi papá. Ah, los mastros o coletos, como les decían en el tiempo, todavía aquí mantenemos todas esas palabras. Así es. Y a mi mamá le gusta la base en esta lavadora, en batea. La gente dice que esto es esclavizante, pero la verdad yo lavo mi ropa, hija, mamá. A mí puede haber la lavadora que sea, pero a mí si yo no retrego la ropa, yo siento que esa vaina queda sucia. La gente dice, no, ¿en qué esas peladas? Pasan ahí con la misma ropa. Bueno, lo que pasa es que uno ropa que se enganche, ropa que es el que enseguida va para la batea. Miren el vestidito mío como queda de limpio. Vamos a hondiarlo para la otra ponchera. ¿Cuáquiz? Y la ventaja de la lavanda es que usted va a tener la seguridad de pronto de que no se le va a arrancar un botón o alguna vaina. Ajá, y va directo al sucio. Uno acá en el campo acostumbra siempre a lavar con el jabón azul. O jabón en cuero. Mi hermana, pero en verdad ya esto se ha ido perdiendo. Ya la gente no quiere lavamanos. Así es, mi hermana. Todavía hay mucha gente que guarde la tradición por ahí, por los pueblos, las veredas. Bueno, por acá, poquita gente que usa esto. Ajá, ya la gente quiere su lavadora. Eso es así. Ya, claro. De todas maneras, por más que se ahorran más tiempo, pero eso sí, la ropa no la cuidan. Porque esa es la verdad. Está bien, madre. Y esta ropa queda limpiecita allí. ¡Nosotras a esta ropa le damos dos enjuagas! Ahora voy a llevar esta ropa para el alambre. Miren, esto hay que exprimirlo bien. Mira, está la secadora de nosotros acá. ¡Esta ropa va a esparzor! ¡Nosotras a esta ropa le damos dos enjuagas! Bueno, ya terminamos esta tarea. Ahora sí vamos a botar estas aguas. Es que entre dos es más rápido. Mira, la ponchera donde nos bañábamos nosotras. Ah, esta ponchera tiene más. Más de 25 años. Bueno, y así es que todavía nosotras la vamos acá en el campo. Bueno, mi gente, chao. Chao.